Y bien, entonces yo soy Juan Carlos y te doy la bienvenida a este canal llamado JC Einstein Capacitación, en el cual vamos a ver varios temas de ingeniería, manejo de software, Microsoft Office, bastantes cursos la verdad, puedes darte una vuelta por el canal, estoy seguro que habrá uno que te interese. Bien, vamos a iniciar ahora con lo que es topografía en minería superficial, ¿ya? Pero antes, déjame pasarte un pequeño datito, ¿sí? Mira, se encuentra en venta un equipo el cual te permite hacer perforación diamantina en minería convencional, es decir, aquella minería de sesiones pequeñas en las cuales la extracción es a pulso, o tal vez por estos equipos Z20, que son sobre ruedas son neumáticos, o otros equipos sobre rieles que son los U35, esos carros mineros, ¿ya? En estas secciones, bueno, las secciones son aproximadamente tal vez dos metros de ancho, dos metros de alto, o aproximadamente por ahí, ¿no? Y estos equipos, o mejor dicho, este equipito, se caracteriza por eso, porque es para esa minería, para minería convencional, ¿ya? Entonces, ¿este equipo qué va a hacer? Puede perforar hasta un alcance de 300 metros y va a obtener testigos, los cuales te dan una idea exacta de a qué distancia se encuentra, se encuentra en la beta que tú estés buscando. Si bien esto se puede hacer con topografía, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre con lo que es topografía y proyecciones de beta? Como tú sabes, es proyección de una beta, es decir, es un estimado, ¿ya? Es por ello que no es completamente seguro como un equipo con perforación diamantina, ¿ya? Y bien, entonces, si quieres saber, recomendaría que te comuniques con estos números. Bien, entonces, comenzando el capítulo número 1, aplicaciones de la topografía en las fases de una operación minera superficial. Bien, primero que nada, ya hay un video de topografía subterránea, ¿sí? Un primer capítulo, de igual manera. Y, bueno, en ese video se menciona de que en minería subterránea las labores son estrechas, angostas. En cambio, en minería superficial ocurre todo lo contrario. Obviamente es minería a cielo abierto, ¿ya? Es decir, que no hay límite de espacio. Es por ello que si no tienes tu límite de espacio, entonces tú puedes emplear simplemente equipos de grandes dimensiones. Sí, equipos de grandes dimensiones. Se me ocurren a tal vez incluso estos carros mineros de uso más todavía. Hay de muchas más capacidades, pero imagínate transportar 100 toneladas en un viaje. Es una gran diferencia con minería subterránea. En minería subterránea la capacidad se ve a veces muy limitada, ¿sí? Se pueden usar carros mineros U-35, los cuales a lo mucho tienen poco más de una tonelada. Imagínate, una tonelada y otra tiene 100 toneladas. Es por ello que esta minería es conocida como masiva, ¿sí? Se puede, bueno, aquí se dice que hay una mayor recuperación del recurso, ¿sí? Ah, claro, y que puedes utilizar grandes equipos. Y también el tema de la seguridad también es muy importante. Es muy diferente, ¿sí? En minería subterránea fácilmente pueden ocurrir infinidad de accidentes, ¿sí? Simplemente por caída de rocas, bueno, eso ocasionaría aplastamientos, simplemente ambientes gaseados. Eso fácilmente puede producir la muerte de una persona. En cambio, en minería superficial, es completamente, bueno, es más seguro. No diría que completamente seguro, pero sí, es más seguro que una minería subterránea, ¿sí? Obviamente, como es el aire libre, no necesita ventilación, ni iluminación, nada. Y eso obviamente se traduce en menores costos y una mayor productividad o rendimiento de los equipos. Bien, la topografía ahora va a intervenir en muchas, 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 muchas etapas. ¿sí? Abarca desde los métodos clásicos de medición de terrenos, mediante instrumentos, y ahora, y ahora, aquí también está la gran diferencia. Como es a cielo abierto, entonces aquí sí podemos utilizar topografía aérea, ¿sí? Y esto, bueno, se ve, y con esto me refiero al uso de los drones, gps, bueno, gps diferencial, aquí también se puede utilizar, pero claro que no estaría en topografía aérea, obviamente, ¿no? Pero, claro, incluso aquí también te dicen, ¿no? Tecnología satelital, imágenes satelitales, porque obviamente son fotos del terreno de superficie, ¿no? Cosa contraria que no ocurría en subterráneo. Es por ello que la topografía en la minería superficial es más segura. Se podría resumir de esa manera. Es más segura y tiene más opciones. ¿Ya? Bien. Todo profesional de la minería debe saber que el uso de la topografía es fundamental para cada etapa de un proyecto. Es decir, la topografía con la topografía. Tú sabes que topografía es tomar datos en campo y esto es representarlo en un plano. Para que así puedan todos entender y puedan enterarse de cuál es la situación de algún proyecto. Eso, en eso consiste la topografía. Ya que mira varios proyectos, varias que diga etapas de un proyecto minero. ¿Sí? Y como tú ves, hay bastantes. ¿Sí? Vamos a, te voy a explicar aquí un poquito a manera general, cómo intervienen cada uno de ellos. ¿Ya? Primero, prospección minera y exploración. Bien. Aquí simplemente consiste en la toma de datos, tal vez de muestras, de puntos específicos donde haya anomalías. Es decir, zonas en las cuales tenga características físicas y químicas diferentes a las de las demás. A los del resto del terreno, digamos. ¿Sí? En eso consiste. Bueno, y exploración ya es, digamos, una etapa más avanzada que lo que es prospección. Exploración ya es, incluso ya, bueno, ya toma o incluye el tema de perforación diamantina. ¿Sí? ¿Y cómo crees que esa perforación diamantina la llevan a realizar? Para esta perforación diamantina, obviamente, diseñan una malla. O sea, puntos específicos donde va a ir la perforación. Y esos puntos específicos son replanteados con topografía. ¿Ya? Entonces, ahí, hasta ahí ya interviene la topografía de varias maneras. Luego, proyecto y geología minera. Bien. Con ayuda de los sondajes, tú ya obtienes idea de a cuánta distancia ya se encuentra, digamos, a cuánta distancia tú vas a encontrar el cuerpo mineral. ¿Sí? O el depósito mineral. Y simplemente, y de los testigos que se obtienen, tú puedes, bueno, los geólogos pueden tomar ideas, pequeñas muestras, evaluaciones. Y de esa manera también interviene. Luego, evaluación minera. ¿Sí? También análisis y evaluación minera. Es decir, de todo el depósito mineral. Entonces, tú ya vas a comenzar a hacer una planificación de cómo vas a extraer todo eso. ¿Sí? Y para, y luego cuando se ejecute todo esto, pues la topografía también tiene que intervenir para replantear todo lo que tú hayas planificado. ¿Sí? Es decir, ¿qué bloques de mineral yo voy a extraer? Porque obviamente esto también se genera un modelo de bloques en los cuales te dicen que los bloques de mayor interés económico son los que se van a extraer. Obviamente, ¿no? Es sentido común. Bien. Entonces, con topografía se puede hacer eso. Se puede controlar, determinar dónde se ubican estos. Obviamente también con la intervención de los geólogos para que te digan qué bloques son o no extraer. Pero la topografía también te da idea de eso. Y obviamente explotación minera. Bueno, mejor dicho, desarrollo de mina. Obviamente, ¿no? Porque, bueno, en minería superficial lo que se trabaja son bancos. ¿No? Bancos. Entonces, cada banco que es extraído tiene que ser actualizado para poder tener idea de cuánto material se ha removido. Ya sea de metros cúbicos o toneladas. ¿Ya? Entonces, se tiene que estar actualizando constantemente todo volumen o todo movimiento de tierras que se haga para el desarrollo de la mina. Y luego, ¿sí para la explotación? Obviamente lo mismo. Se tiene que actualizar cuántas toneladas se han removido y todo ello. Bueno, esto se ve mucho en el tema de pagar a contratas que realicen esta actividad de extracción. Bueno, y finalmente, beneficio. ¿No? Bueno, aquí también interviene la topografía fácilmente en el tema de, tal vez, construcción de plantas. Ahí también la topografía interviene para, tal vez, poder nivelar algunos equipos. Bastante suceso, la verdad. Ahora, en plan de cierre y abandono. Obviamente, aquí también ocurre lo mismo que en desarrollo de explotación. Es decir, se va actualizando cada cambio que se haga. Y eso se lleva, obviamente, a un plano. Y a partir de esta información que se tome en campo, pues se pueden hacer algunos cálculos. Como volúmenes y todo hecho. ¿Ves? Te das cuenta que la topografía interviene de muchas, muchas maneras. Y, obviamente, es muy importante la topografía. No solo en minería, obviamente, ¿no? Minería superficial, subterránea, en proyectos de ingeniería civil. Casi en todo proyecto de ingeniería yo diría que interviene la topografía. ¿No? Bien. Entonces, aquí voy a explicar más a detalle el tema de prospección minera y exploración. Minera y exploración. ¿Sí? Bueno, en toda constitución van a existir el tema de concesiones mineras. ¿Ya? Estudios de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, en estas constituciones se detallan qué se debe tener en cuenta respecto a estos estudios de impacto ambiental. El tema de confección de planos. O sea, ¿qué es necesario, no? ¿Qué planos necesitas tú para que te apure en tu EIA? Obviamente, esto es una parte, nomás, de la información que te piden, ¿no? Porque gran parte de esto es documentación. ¿Mm? Luego, replanteo de concesión de explotación. Claro, ¿no? Si tienes coordenadas, puedes replantear cuáles son los límites de una concesión. ¿Sí? El estudio trazado de caminos de acceso al yacimiento. Claro. En el tema de caminos, vamos a ver el tema de rampas, ¿no? Tal vez sea en forma de espiral, tal vez en forma de U. Sí, o sea, hay varias maneras. ¿Ya? Y obviamente estos replanteos de estos caminos se hacen también con topografía. Se comenzaría con una topografía superficial de todo el lugar para luego hacer estos trabajos, estos diseños, para luego replantearlos. En los levantamientos topográficos necesarios para realizar un EIA, en línea base, suelo, flora, ya, flora, fauna, servidumbres, que de servicios eléctricos, derechos de aprovechamiento de agua, todo. O sea, todo eso, todo lo del EIA, fácilmente se obtiene con un levantamiento topográfico. ¿Sí? O sea, este gran, este gran apoyo, gran utilidad de esta información topográfica para realizar esta documentación. Luego, en el emplazamiento general del proyecto, ubicación del rajo o tajo, botaderos, claro, laves, pilas de lixiviación, plantas de tratamiento de minerales, subestaciones eléctricas, etc. Para, bueno, obviamente para el tajo, se va a replantear todo el lugar, ¿no? Se replantea todo el lugar, y ahí está tu límite del tajo. También botaderos, fácilmente se pueden ir actualizando constantemente para ver qué volumen está ocupando poco a poco. También relaves, pilas de lixiviación, claro, también para construir estas pilas de lixiviación, también interviene la topografía para poder realizarlo en campo, para controlar el tema mediante plantillas, la elevación y todo ello. O sea, son bastantes trabajos en los que interviene la topografía. Ahora, prospección, o mejor dicho, exploración superficial. Bien, esta exploración superficial, como te dije, puede ser desarrollada mediante el trabajo, o bueno, claramente el trabajo de imágenes satelitales, fotogramas y fotointerpretación. Es decir, mediante el tratamiento de estas imágenes se puede hacer exploración. Levantamientos topográficos del área a explorar, claro. Para eso se pueden hacer levantamientos de una zona específica, claro, ¿no? Tras contraestación, o tal vez con GPS diferencial, y simplemente hacer levantamientos de una parte, ¿no? Donde se van a hacer, tal vez, algunas tomas de muestras, o bueno, algún trabajo para exploración. También replanteo de perfiles geoquímicos, geofísicos. Claro, o sea, si esos perfiles que tú ves que se elaboran, fácilmente se toman puntos aquí, justo, justo en las intersecciones, en los contactos, en los contactos, y esos son los que te ayudan para, bueno, lo más que todo le ayudan a los geólogos para el tema de elaboración de estos perfiles geofísicos y geoquímicos. Y el tema también de sondajes, como te dije, ¿no? Perforación diamantina. Entonces, esas perforaciones son replanteadas, ¿con qué? Con topografía. Luego, levantamiento de, claro, de puntos específicos o estratégicos, o de interés, como el caso de afloramientos, muestras, zanjas. Eso también se puede ubicar y luego llevar todo a un plano, ¿no? Y ahí indicando mediante símbolos que en tal punto se tomó muestras y, bueno. Apoyo terrestre en levantamientos aerofotogramétricos y satelitales. Bueno, y en lo que es subterránea, también se puede ubicar el tema de sondajes, solo que aquí más juega el tema de direcciones, ¿sí? Bueno, esto aquí lo vamos a ver, creo. Creo que también ya lo expliqué en minería, o sea, en topografía subterránea. Es decir, en topografía subterránea, como tu labor está así, entonces en el techo suelen colocarse algunos clavos que tengan una dirección ya establecida. O sea, con la función línea referencia de la estación total, se puede hacer eso, ¿no? Bueno, eso ya es, como te digo, netamente trabajo práctico en campo. Bien, vamos a ver ahora el modelamiento geológico. Para generar la envolvente geológica se necesita conocer las concentraciones leyes, los límites del cuerpo mineralizado, la profundidad y la forma. Claro, las vetas o cuerpos minerales tienen diferentes formas, tabulares, masivos, la verdad, muchos. Y obviamente estos requieren ser ubicados de manera tridimensional. Y eso se logra mediante, ¿qué? Topografía. Esto te ayuda simplemente para poder definir con todo lo que se cuenta, ¿no? Luego, modelamiento geomecánico. Bien, aquí lo que se va a hacer es conocer las características mecánicas de las rocas y macizos rocosos. Resistencia a la compresión, tracción y la topografía interviene en qué? Obviamente en ubicar el aire. Las zonas de contacto. Información espacial de los sondajes, es decir, dónde se ubica. Dirección. Inclinación. ¿Sí? Obviamente su posición se va a ubicar mediante coordenadas X, Y, Z. Posición de perfiles geofísicos. Claro, para definir la calidad de la roca. Definición de frecuencia de fracturas. ¿Sí? Definición de la posición en la medición de esfuerzos. Luego, en el tema de evaluación de reservas. Ya. La topografía te ayuda en el tema de... Bueno, para esto de reservas, se suele emplear cálculos geostadísticos. ¿Ya? Y para ello son necesarios también el mapeo. El mapeo de la zona. ¿Ya? Este es un tema bastante amplio, la verdad. O sea, es toda una metodología para el cálculo de reservas. Estoy usando geostadística. Como te digo, es un tema bastante amplio. Ya, es algo diferente a lo que es topografía. Pero la topografía interviene ahí para darte la ubicación de los mapeos y todo ello. Distancias y todo lo que sea necesario. ¿Ya? Luego, un plano de ubicación, obviamente. Topografía te permite hacer eso. O, claro, descripción geológica. Lo que muchos suelen hacer es determinar con texturas. O sea, en un plano se tiene. Y una textura indica a un tipo de roca. Y otra textura a otro tipo de roca. Bueno, ese ya es tema de geología, ¿no? Cómo quieran manejarlo ellos. Pero obviamente de todo plano debe contar con una leyendita, ¿no? Que te indique qué información se está mostrando. Y qué significa cada símbolo o textura. Planos de estructuras estructurales y topográficos. De igual manera, es el mismo tema que descripción geológica, ¿no? Planos de secciones longitudinales y transversales. Claro. Es decir, se pueden crear estos planos, pero también se pueden crear secciones. ¿Sí? En cada punto estratégico. No sé, cada 20 metros. Bueno. Estimación de unas tiendas poligonales de trabajo. Claro. También. Curvas de concentración. Claro. Eso más que todo se ve sin embargo con el Largis. ¿Sí? En los cuales tú puedes modificar las triangulaciones. Para obtener así unas curvas específicas para cada tema. Ese Largis también es increíble en este punto. O sea, puede tomar toda la información que tú le des. Y te puede crear curvas de cada información. De todo tipo de información. Es decir, no solamente de elevación. Eso también es interesante del Largis. Pero bueno, eso también es un tema aparte. Bueno, el Krigging. Que es también un método para determinar el Largis de Reservas. Que diga, para estimar reservas. Plano de bloques. Como te dije, hay un modelo de bloques. Todos estos representan bien los bloquecitos. Y cada bloque tiene unas características. Como por ejemplo, su ley. Porcentaje de recuperación. Densidad incluso. Bastantes características. Y eso también se representa mediante planos. ¿Sí? Planos de envolventes de igual manera. Y planos de perspectivas. Bien, como tú veis tú aquí. La topografía interviene casi indirectamente. En toda la elaboración de estos tipos de planos. Incluso para la geostalística. Luego. Análisis técnico económico. ¿Sí? Al fondo del tajo queda determinado por la razón mineral y estéril. Y claro, esta razón mineral y estéril solamente es. Bueno, conocido como los rusos. O no sé. Creo que no me has escuchado a un ruso decir. La razón stripping ratio. Algo así. O sea. Simplemente esto de razón mineral y estéril es. Es como una regla de tres. O sea. Es algo así. Te dice. ¿Cuántas cantidades de estéril yo necesito remover? Para obtener tal cantidad de mineral. Eso es stripping ratio. O relación estéril mineral. Nada más. ¿Ok? Es como una regla de tres. Simplemente. ¿Cuándo necesito de esto? Para obtener esto. Listo. Y como te dicen. Está dado en función de variables económicas y de seguridad. Claro. Esto también se necesita hacer toda una evaluación para definir cuándo es rentable hacer esto. O sea. ¿Cuánto es rentable mover tanta cantidad de toneladas para obtener, digamos, no sé. En algunas toneladas de mineral. ¿Sí? O sea. Se tiene que hacer una evaluación económica. En la variable de seguridad se requiere especificar ángulos de talud final. Claro. ¿No? O sea. En los bordes de todo tu tajo tiene que haber un talud. ¿Sí? También tiene que haber una altura de un banco. Un ancho de banco. Una pendiente en cuanto a rampas. O sea. Como es superficie. Se tiene que manejar estos temas bastante claros. O sea. ¿Qué es un ángulo de talud? ¿Qué es una... Bueno. ¿Qué es un banco? Bueno. Como la explicación te va a quedar así. O sea. Este es un perfil, digamos, de una mina subsurricial. Esto de aquí es un banco. ¿No? Banco. Entonces aquí te dice altura del banco. Entonces altura de este banco. El ancho de este banco. La pendiente. Si es que hay alguna rampa tal vez por aquí. Y todos los temas que se tengan que ver con topografía. Mejor dicho la topografía. Que intervienen todos estos temas. O sea. Para controlar los taludes. También se puede hacer con topografía. Para determinar la altura de un banco. Con topografía. Para determinar que se cumpla el ancho de un banco. Con topografía. Para que se cumpla la pendiente de una rampa. ¿Con qué crees? Con topografía también. Claro. Si este video te gustó. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube. Darle like a este video. Compartirlo. Eso me ayuda bastante para continuar con todo esto. También recuerda que si tienes alguna duda. Respecto a estos cursos. Puedes escribirme. A las redes sociales que estarán en la descripción de este video. O tal vez simplemente dejarlo en los comentarios. Muy bien. Yo soy Juan Carlos. Y te veré en un próximo video.